¿Qué va a pasar? A ver. ¡Hablo! ¡Está feliz! ¡Ah! ¡Oh, y su pía ama esto! Señor conductor. Productor, perdón. ¡Qué bien! Empieza la competencia. ¿Ok? El primer colegio que va a escoger su artista. ¿Ok? Que pase el mejor bailarín de cada colegio. Un paso adelante. A ver, a ver, a ver. Ahí, ahí. Ahí. Ajá. Están viendo bailando por la fiesta de prom. Cada colegio ya tiene su representante. ¿Ok? Los que consideran ellos que lo hacen mejor. Exacto. Y obviamente tienen que ser los mejores al frente de la competencia. Si quieren ganar, obvio. Porque lo que queremos es ganar. A ver, rompemos entonces el protocolo. Porque cada colegio... ¿Qué va a pasar? A ver. A ver. A ver. Cada colegio ha venido con su mejor coreografía. Ustedes la han preparado, ¿verdad? Eso le pidió la producción. Sí, sí. Entonces, ¿el jurado qué va a determinar? Obviamente, ¿cuál es la mejor, no? ¿Cuál es el colegio que queda en el concurso? Podrían ser varios. Podría ser ninguno. O podría ser uno. Ustedes tienen que decidir. Pero el primer cupo para ser parte de la fiesta de prom se decide así, ahora, con este bailetón. ¿Ok? El ganador de este primer bailetón ya está dentro de la competencia. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿vamos a dar la cuenta o no? Bien. Por el primer cupo en Bailando por la fiesta de prom, porque estamos en la etapa de casting. Empieza en 3, 2, 1. ¡Súlcala! Carolina, 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 Carolina. Cada día las letras me sorprenden más. Karen, ¿cómo ven la competencia? ¿Cómo han visto los chicos? ¿La ves peleada? Súper reñida. Justo me acerqué donde llegué. Estoy cansada de bailar. Y la verdad que está súper difícil porque es la primera etapa de este concurso. Así es. Y es la responsabilidad que cae en uno. Así es. Así que vamos a ver qué cosa pasa. Bueno, pero en uno que ellos mismos han elegido, ¿ah? Exacto. Sí. Bien. Entonces, para que la tengan más clara, llega hasta aquí un artista que le gusta todas las promociones. Bueno, a todos nos encanta. Ah, obvio. No sé con qué look vendrá hoy día, porque si no me trae unos looks. Unos lentes, unas zapatillas. Uy, qué miedo. No, 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 olvídense. Un artista que le gusta a todas las promociones. Estoy hablando de JP, el chamaco. ¡Vamos! ¡Vamos a salir! Ustedes ya estén cantando también en otros lugares del mundo. Sí, sí, sí. Ahora sí. Luis Abril de Bravo, Luis Abril de Bravo. Atención, jurado. Cada representante de cada colegio irá agarrando centro y bailando uno por uno, para que ustedes puedan vernos ya no en línea, sino a uno por uno. ¿Estamos listos? ¿Con qué canción? ¿Con la de JP? Ajá, por eso. Vamos con la música de JP. Empieza el Colegio Panamericano del Callao Contania. ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! Gracias, de verdad, por alegrarnos el día. Gracias, chicos, a los bailarines, a todos, todos los que son parte del elenco. Ahora sí, posiciones que te vayan súper bien y, por favor, traenos novedades por Europa. Siempre, siempre traen novedades. No nos molestamos si nos traes unos lentecitos, alguna cosita. Detallitos nomás, detallitos. De Japón, de Japón. Un perfumito, ¿no? Claro. Muy bien. Ahora sí, chicos, ya bailaron. Es momento de tomar una decisión. Porque siempre es la parte más difícil ahorita, fíjate, cuando todo está bonito. Ahí está, muy bien. Ay, Dios mío. Esta parte me gusta lo de los numeritos, me gusta. Ay, me encanta, a mí también. A mí también, me encanta. Chicos, pegaditos. Pegaditos. La decisión final la tiene el jurado del día de hoy. ¿Quién lo hizo mejor y quién ya es parte de la fiesta de prom? Número uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis. ¿Lo dicen en coro o no? ¿Todos juntos? ¿Juntos? ¿Quién, quién, quién, quién? A ver, ¿será el colegio Panamericana del Callao? ¿Será el colegio Fraternidad de Ate con Jimenita? ¿O los jazmines del Narajal de San Martín de Corres? ¿Tú para acabar un segundo de San Juan de Lurigancho? ¿Será el Teresa González de Fanny? ¿O será Travesuras, Trazos y Colores de Lurín? Bienvenido a la fiesta de prom. El jurado anuncia con el número... ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Golza de Fanny! ¡Ya es parte de la competencia de sus lugares, por favor, chicos! Ustedes ya están celebrando porque son parte ya de la fiesta de prom. Estamos en etapa de casting. ¿Qué se siente estar en el concurso? Muy bien. ¿Qué tienen que decirle a su amiga que ha bailado ahí? De verdad, lo has hecho demasiado bien. Te salió precioso. ¿Qué tal? ¿Qué se siente bien? ¿Qué se siente bien? Demasiado bien. De verdad, me encanta todo ese tipo de experiencia. Bienvenidas a la competencia entonces, chicas. Muy bien. Quédense ahí. Quédense ahí, por favor. Ajá. Te pido, Mario, que me ayudes con las chicas. Ajá. Porque realmente, bueno, como les había anunciado al inicio del programa, estamos en la etapa de casting y ahorita ya tenemos al primer colegio dentro de la competencia. Esto empieza en breve. A ver, chicas, miren, por favor, la pantalla. La pantalla. Acá. La pantalla que hay atrás. Ok. Me había olvidado de ellos hoy. Te lo juro que yo también. Me había olvidado de ellos. Están esperando hace rato, tía. Acalorado. Están que se mueren de calor. Pero así es, así es. Rapidito porque... Ya, muy bien. Se aburren. Ustedes tendrán que elegir, de luna al cuatro, pero ¿qué artista quiere que sea su padrino? Antes que se desmaye uno de ellos. Piensen bien, mírenlos. Hay tamaños. Miren los tamaños. Hay cuerpos grandes, cuerpos chiquititos. Las sombras, o sea, hay cantantes, bailarinas, conductores. Tenemos de todo. A mí, los pequeños siempre bailan bien. Los pequeños siempre bailan bien. ¿Número? Número. Número tres. El número tres. ¿Quién es? Número tres. Se fue por la tarde. Todavía, todavía. Que no se mueva, que no se mueva, que no se mueva. Está grandazo. Si está alto. Queremos saber quién es, ¿ah? Sí, seguro Pía. No sé. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver o no? No lo saco, Eva. Me parece. Federita, otra. ¿Lo conoces tiempo, Pía? No sé, no sé. Me pareciera. ¿Sientes que crees que sí? No me han dicho nada. Le dije al productor, por favor, ¿me podés comentar quiénes son? No. No, pero es mejor. Tengo mis sospechas. Mide un metro ochenta y cinco. Ya, es alto. ¿Ochenta y cinco? Es alto. Otra pistita me te voy a dar. Tiene ojos súper claros. Ajá. ¿Sí? Bien claritos sus ojitos. Bonitos, ¿ah? Baila o baila. Te doy otra pista, Pía. Baila. Él baila. Baila y da. Y ha sido ganador de un concurso de baile. Ojo. Ajá. Ya sé quién es. ¿Ya lo sacaste? ¿Ya lo sacaste, Pía? Pía ya lo sacó. Bueno, creo yo. Creo yo. No sé. Depende estoy confundida. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo? No, no, no. Y si te pelas. No, no, no. Y si te pelas. Pistas. Que salude, que salude para escuchar su voz. Yo creo que ya a la cámara. Ah, buena idea. Ah, puede ser. ¿Quién, quién, quién de nuevo? Carlos, que diga hola o lo que sea. Pía, esa es la hora. La descubrimos ahora. Lo mejor. Sí. El padrino del colegio, Teresa González de Fani, es... En tres, dos, uno... ¡Gino! ¡Pésala y con esa alegría nos vamos un puerque rapidito y volvemos con mucho más aquí, bailando por la fiesta de prom. ¡Gino! 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 ¡Gino!